Ahí estamos con la cámara número uno, con Cevita, y te voy a presentar a quien tengo a mi lado el gusto de tenerla aquí a mi lado porque realmente es un placer, sé que estaba muy ocupada con todo su recorrida por el interior y bueno, presentarte una amiga, presentarte más que una amiga, una persona que nos ha acompañado y nos acompaña siempre en todas situaciones que uno la solicita, porque no es más que levantar el teléfono y ella está. Te estoy hablando de Betina. Betina, ¿cómo te vas? Muy buenos días. Bien, qué lindo estar acá. Gracias por la invitación. El gusto es mío y siempre, como uno dice, levantar el teléfono y sentir la voz amiga ya es el bálsamo que te da a cualquier situación que vos vayas a plantear. Gracias. ¿Cómo está tu día? ¿Cómo es tu día hoy? Bien, estamos recorriendo ciertos lugares de la ciudad, vamos a ir al mercado, a dialogar con vecinos, siempre escuchando, porque vos lo sabés, nosotros venimos trabajando desde la fundación. Exactamente lo que yo le decía a la gente, que vos no es que estás inserta en la política hoy, ahora, ya. Venís desde hace cuánto trabajando. Si es la primera vez que soy candidata, porque nunca fui funcionaria ni candidata, pero vengo trabajando mucho y lo hablaba con vos, con Omar siempre, la importancia de la ciudadanía activa. Sí, bueno, eso es lo importante. Me acuerdo cuando vinimos con Rabino Berg, con Sergio, claro. Lo entrevistó ya hace años planteando esto de que como ciudadanos tenemos que involucrarnos. El futuro realmente está en nuestras manos. Exactamente. Y depende de nosotros. Entonces, si uno como mamá, como profesional, quiere cambiar algo de la realidad, nos tenemos que involucrar. ¿Vos sabés, Betina, que yo te cuento, no? Porque yo tengo muchas... La gente, porque yo acá en cámara siempre hago esa pequeña catarsis, viste, de contar lo que te pasa a vos, lo que me pasa a mí, quizás vos te sentís identificado un poco y eso es lo que te llama a vos muchas veces a participar, a hablar, a charlar. De paso, gente, le digo los números. Ahí tienen los números. Si querés conversar con Betina en la mañana de hoy, preguntarle, charlar, contar tu problema o contar tus alegrías, lo podés hacer. Y me decía, hablando, me decía que un pueblo que pierde la ilusión, cuando nos roban la ilusión, nos están robando no tan solo la ilusión, sino la alegría y nos están robando las ganas de hacer cosas. Y yo creo que a nosotros nos están robando la ilusión los políticos en muchas de las situaciones. Escuchar un mensaje donde te prometen, te prometen y después, lamentablemente, vos te ves con la promesa que no está cumplida. Pero eso también es un error nuestro. Claro. Somos nosotros los que tenemos que reaccionar. Y eso se ve. Vos sabés que cuando charlas con los jóvenes, hay una mirada de tristeza y muchas mamás dicen, bueno, pero no creemos en nada, no creemos en nadie. Y es tristísimo. Sí. Es tristísimo no creer ni en vos misma, ¿no? Ni creer en el potencial que tiene tu provincia, que tiene tu ciudad. Esa, el potencial que nosotros tenemos, Betina. Es increíble, porque yo le decía y conversaba muchísimo, porque en el día a día, yo no es que le diga ello, proyectate para mañana, para el futuro. El futuro es ya, ahora. Este es mi futuro, el minuto que viene. Porque yo en el minuto que viene no sé qué me va a pasar. Sí. Entonces yo me proyecto ahora, el ya, el aquí y el ahora. El que necesitamos, el crecer. El que necesitamos dejar de colgarnos del Estado y empezar nosotros a ver qué es lo que podemos hacer por nosotros mismos y poder salir del ámbito que queremos salir. Vos trabajaste mucho con la gente más humilde. Nosotros hemos pasado, no ha vuelto, un video donde fuiste a lugares muy, muy necesitados. Y esa gente, ¿cómo guarda la esperanza? La buena noticia es que a pesar de la tristeza que hay y de la desesperación de ver que los centros de salud no funcionan, que no consiguen trabajo, porque es el gran drama que todos plantean. ¿Cómo hacemos para que vuelva a haber trabajo en Salta? Para que haya más trabajo. Son miles los jóvenes que hoy no tienen trabajo en Salta. Sí, sí. Entonces, pero lo bueno es que hay ganas de no dejarse vencer, ¿no? Es como que esto de que no nos podemos conformar, yo creo que de alguna forma se está instalando. De que estamos hoy acá y esto es como un escalón, un piso de donde tenemos que construir lo que viene. Exacto. Bueno, eso es lo importante. Entonces, las cosas buenas hay que cuidarlas. Pero hay un montón de temas que no están resueltos. Entre esos, la falta de trabajo. ¿Cómo hacemos para que haya nuevos puestos de trabajo? La inflación. La inflación que nos come, nos consume. Claro, y hoy ves, viste, el problema que hay con la suba de los taxis, la tarifa de taxis. Ayer casualmente estábamos conversando con un gremialista que lidera la Asociación de los Taxistas y él nos decía, bueno, la suba es inminente porque tiene que subir, sube el combustible. Con la inflación que hay. Pero, y eso impacta directamente al sueldo. Es que la inflación afecta a todos. A todos. A todos. Entonces, si sube el gas, sube la comida, sube la vestimenta, sube el costo de vida. El costo de vida. Y lo que tenemos que entender es que la inflación genera más pobreza. Sobre todo genera más pobreza. ¿Por qué genera más pobreza? Porque lamentablemente uno dice, ¿no? La inflación. Te aumentan, por ejemplo, el sueldo. Pero el sueldo siempre va por debajo de la inflación. Claro. Por eso nosotros ahora, como vecinos, como ciudadanos, tenemos una oportunidad histórica. Y es que el 9 de agosto elegimos presidente. Y si hay un tema que realmente lo tiene que resolver la presidencia, el próximo presidente, es el de la inflación. ¿Y vos crees, cuando conversás con la gente, por ejemplo, yo recién cortaba la comunicación con un periodista del interior porque yo le decía, a mí me gusta mucho escuchar al interior profundo. Me encanta. Porque son las vocecitas que no se escuchan acá. Y en la radio, en Radio Salta, que tiene tantos lugarcitos donde... Te llega. Te llega gente, mensajitos de Iruya, de Nazareno, de Cerro Negro, de tantos lugarcitos que vos los conocés a través, digamos, de las voces de ellos, con tantas necesidades y con tantas expectativas de que alguien pueda, digamos, hacer crecer su lugar. Porque ellos no te están pidiendo un plan social, te están pidiendo un campo laboral donde puedan desarrollarse y manifestarse lo que ellos saben, muchos artesanos, agricultores, cosas que han perdido, hoy han visto perdidas sus esperanzas para a través de engancharse quizás con alguien que les prometió un bolsón, una cosa de esto. Pero esto se acaba y ellos, ¿cómo siguen? Hay mucha sabiduría en cada uno de los pueblos. Y todos saben muy bien lo que hace falta. Sí, seguro. O sea, que acá no hace falta que nosotros contemos el mal estado de las rutas, el mal funcionamiento de los hospitales, el abandono de las escuelas, los docentes que están solos, los médicos que muchas veces solos hacen una tarea heroica para cuidar a los niños y a nuestros ancianos. El drama de los jubilados, que cobran la mínima. O sea, uno podría enumerar un montón de cosas. Y yo creo que lo que no queremos es ponernos en negativos, ni ponernos a criticar a nadie. Ni ser la prensa infeliz. Claro, si no, lo que queremos hoy plantearle, y el mensaje que yo les quiero enviar y te agradezco la oportunidad para hablar con tu audiencia, es un mensaje de esperanza, de que no nos dejemos robar esa esperanza. De que en definitiva esté en nosotros la fortaleza de defender nuestros sueños, nuestras ganas, nuestras ilusiones, nuestros proyectos. Entonces, que cada joven que quiere estudiar... El otro día conocí una chica, Margarita, de 15 años, de Mosconi. Ay, mirá. 14 hermanos. Y ella sueña con ser ingeniera. Entonces, nosotros tenemos que lograr que cada mujer, que cada niña, que cada joven que tenga un sueño profesional o de emprender un negocio o un proyecto con la familia, porque hay planes de hacer algo con repostería, que tengan la posibilidad de hacerlo. Es decir, que tengan acceso a créditos, que exista realmente el microcrédito para todos, no para un grupito. Que existan viviendas para todos. Que hoy están peleando el tema de las viviendas. Claro, que no se hacen, porque hoy vemos que los fondos de nación para viviendas no vienen a Salta. Se fueron a otras provincias. Por eso hay tanta necesidad de vivienda. ¿Vos sabés qué, Betina? A la otra vuelta hablábamos y hablábamos sobre el tema de la gestión. Hablábamos de gestión. Y decíamos, el gobernar con la lapicera en la mano es fácil, porque manejás un presupuesto, manejás una forma, digamos, de, en esto sí, vayan las partidas para donde a mí generalmente me satisfaga mejor, porque de acá, por ejemplo, puedo tener más rédito político. Pero el hecho es, cuando vos no tenés gestión, la gestión es lo que te ayuda a vos a crecer en una provincia donde nosotros no tenemos una provincia de gestión. Tenemos un gobernador, un Juan Manuel Urtubey, que lamentablemente es como yo siempre se lo digo y se lo digo con todo respeto, Juan Manuel Urtubey no es un gestionador, no sabe gestionar. Por eso en algún momento la Presidenta dijo, hagan como Juan Manuel que no pide nada. Yo creo que por eso tenemos que recuperar lo que significa la política. La política es solucionar los problemas de la gente. Y muchas veces las gestiones, porque vos quizás... Bueno, por eso, pero digamos, si vos entendés que con la política tenés que solucionar los problemas de la gente, te das cuenta que lo que necesitas son resultados. Exactamente. Gestión. Entonces, por ejemplo, en el tema nacional, que es lo que el vecino tiene que entender, que el 9 de agosto se elige Presidente y Diputados Nacionales. Y yo es la primera vez que soy candidata, imagínate. Como madre, como joven... Eso te iba a preguntar, ¿cómo te llevas vos a involucrarte en un campo que en estos momentos es un campo muy agresivo? ¿Por qué? Porque lamentablemente digo agresivo por el hecho de que se cree que la política se gana a través de la agresividad, de los agravios, de los descalificativos, y no con propuestas, y no con forma de decir, bueno, quiero hacer, me comprometo, soy ciudadana, no soy habitante, porque habitantes somos un montón, ciudadanos somos unos pocos, y levantar el teléfono y decir, a mí me pasa esto y yo quiero ver cómo puedo solucionarlo, cómo puedo llevar un proyecto para que fulano, o controlar nuestros diputados que están en la ciudad. Y eso tenemos que recuperar, una política más ciudadana. Más activa, ¿no? Sí, donde todos seamos parte. Por eso me involucro y lo hago con mucho amor y con ganas. ¿Cómo que es con tus hijos? Porque todo eso que vos hablás de la agresión, todo es lo que creo que ya nadie más quiere. Es que nadie queremos escuchar agresiones. No, no, nosotros queremos propuestas, ideas, más diálogo. Exactamente. Más unión. Exacto. Y tenemos que construir esa Argentina con más diálogo y más unión, y la tenemos que hacer entre todos. Ahora te digo, este gobierno, lamentablemente, este gobierno que dice en la década ganada, lo único que hizo es separar la Argentina. Una Argentina que piensa distinto al otro sector. Entonces vos pensás distinto, entonces sos descalificado, sos agraviado, sos estigmatizado con una situación. Entonces no podés pensar distinto. Pero cuando vos hablás con cada mamá que te encontrás, todas quieren unión. Obvio. Todas quieren paz. Es la semilla, la familia. Claro, y por eso tenemos que trabajar desde ahí. Y esa es mi contribución que yo quiero hacer, que es llevar un mensaje a cada uno de los hogares al terreno de que se puede vivir mejor, que podemos dialogar y escucharnos más. Exactamente. Y podemos construir una provincia que progrese. Bueno, vos sabés que a eso quiero apuntar y ver realmente como mujer, porque nosotras las mujeres somos, cuando nos comprometemos a algo, somos como quien dice, el rojo te queda bien, el negro te adelgaza, el rojo te queda bien así, así, ta, ta, ta en la cabeza. Lo cierto es que tenés una familia, tenés hijos chicos. ¿Cómo te organizás con ellos? Porque yo te digo, una mamá, mujer política, mujer empresarial, si puede ser, porque manejás una fundación que es una fundación que ha llevado muchísimas soluciones en cuanto a gestiones, muchísimos sectores de jóvenes que buscaron a través de la fundación en Fundara toda, digamos, una actividad, creatividad, acompañar. ¿Cómo hacés con tus hijos? ¿Cómo es tu vida diaria, digamos? Creo que cuando uno ama lo que hace, todo se organiza mejor, ¿no? La verdad que yo estoy, digamos, estoy muy comprometida con lo que hacemos en Fundara y con este nuevo proyecto, que es un proyecto de intentar acercar la política con la realidad y contribuir un cambio, un cambio para bien, un cambio para construir otro futuro. Tengo un marido divino que me apoya. Oye, en ese sentido, la familia, ay, mirá, es una cosa... Tengo mucha ayuda de personas que con amor me acompañan, sobre todo teniendo chicos tan chiquitos. Exactamente. Tengo una hija de cuatro, bueno, acá voy a cumplir cinco, y un varón de dos. Te podés imaginar que están mamá, mamá, mamá todo el tiempo. Y me regreso de ir y verlos y que vengan conmigo cuando viajo al interior y poder... Sí, bien, eso, llevarlos a ellos también a conocer, digamos, una realidad que, bueno, que es la realidad donde ellos se van a desarrollar y van a vivir, y vos como mamá querés una provincia donde ellos puedan tener su futuro y tener sus ilusiones, ¿no? Y lo hago pensando en las miles de otras madres que cuando hay veces charlo con ellas me dicen que me pareciera que nuestra voz no existe, que nadie nos escucha, que somos invisibles. De alguna forma, todas nosotras como mujeres, cuando planteamos la igualdad, tiene que ver con muchos ámbitos. Tiene que ver con que en el mundo las mujeres ganan menos que los hombres. En Salta, quienes no encuentran trabajo y les cuesta todo más son las mujeres jóvenes. Vos ves la fuerza que hay en la mujer salteña, en los comercios, en los parques, donde vayas la que está firme, trabajando, buscando la forma de sacar a su familia adelante, son las madres. Son las madres, son las mujeres. Entonces creo que tenemos mucho por qué trabajar y por qué defender, porque la fortaleza y el futuro están en las manos de las madres, de todas estas mujeres. Mujeres jóvenes, ayer charlaba con unas médicas jóvenes, que ellas dicen nosotros queremos trabajar, progresar como profesionales. También tenemos derecho a acceder a una vivienda, a que nos reconozcan un mejor sueldo. Porque si no, pareciera que siempre solo se beneficia a quienes son mamás. Pero hay un montón de jóvenes que no son madres y que no quieren ser madres, ahora quieren trabajar, avanzar en su carrera, que también tienen derecho... Es que el éxito personal es el que te va a llevar después a proyectarte hacia un éxito en conjunto. Porque si vos en personal, en tu forma de... Estás desanimada o estás desesperanzada, no podés proyectarte hacia un futuro mejor, porque ni siquiera vos lo tenés, digamos, presente a tu futuro. Entonces, eso muchas veces nosotros decimos como mamá, volver a la semilla que es la familia, la contención de la familia, la familia que no tenga que emigrar porque, qué sé yo, tiene que ir a un comedor a alimentar al niño, la mamá por un plan social, el papá con... ¿Qué pasa con los planes sociales que uno dice muchas veces? Son necesarios, pero son también rehenes de muchísimos... Lo primero que hay que aclarar es que los planes y los derechos que se han conseguido y que se ha avanzado son derechos adquiridos. Entonces, gane quien gane en la próxima presidencia, nadie los va a tocar. Primer punto que está bueno aclarar porque por ahí se empieza a trabajar con los miedos. Sí, bueno, eso es lo que nos decía recién. Que si pasa tal cosa va a ganar tal... Mentira. Nadie va a perjudicar a nadie. Y son derechos adquiridos. De hecho, la Asignación Universal es un proyecto de la oposición que la actual presidenta lo hace realidad. Así que en eso hay que darle tranquilidad a las madres, a los vecinos, que los derechos que se han conseguido justamente son ya adquiridos y nadie los va a tocar. Dicho eso, cuando vos hablás con las mamás, con los beneficios de los planes, te dicen, uno, que el plan no les alcanza por la inflación que hay y por eso la importancia de que se trabaje y se controle la inflación. Dos, ellos te dicen, fenómeno que yo tengo mi plan, pero tengo un centro de salud que no funciona, un hospital que se cae a pedazos, mi marido no consigue trabajo. Todos quieren, todos queremos un trabajo digno. Pero sabés lo que otra... Entonces, hasta el que tiene el plan, lo tienen unas mamás de solidaridad y me decían, pero sabés que en el fondo me siento que me discriminan. Y seguro... Estoy en el hospital y el médico o alguien hace algún chiste, algo como diciendo, la de los planes. En algún punto, ellas también lo sufren. Y lo que están pidiendo es un trabajo digno. Un trabajo en blanco. O sea, la mitad de todas las personas que trabajan en Salta, trabajan en negro. En negro, sí. Porque no hay oportunidad. Y aparte, el Ministerio de Consuministro a la Cabeza, Eduardo Costello, que yo siempre digo, opresiona y pone más énfasis en el control al sector privado y al sector público, donde se genera la mayor cantidad de trabajo en negro. Contratos que son contratos que vos no sabés si hoy estás o mañana no. Gente que prácticamente no está, digamos, afianzada a un trabajo y le crea una irregularidad total, una inestabilidad total en la familia. ¿A eso no los controla? Entonces, muchas veces decimos nosotros, acá hay funcionarios que funcionan a favor del gobierno. Y esto es lo que nos hace mal porque separamos la justicia que es funcional. La justicia es funcional al gobierno. Porque hoy tenemos los jueces que han nombrado, los otros días yo me escuchaba... Y tanto esta familia, ¿no? Con las marchas, los viernes, que no tienen justicia. Ya llevan por la... No me acuerdo bien porque siempre converso con Raúl Córdoba, que es el que levantó el estandarte de su caso y ahí empezaron. Es dramático, realmente. Llevan años marchando. El ministro de Justicia, si los habrá atendido, no sé. Después viene una ministra que no sé tampoco. Bueno, y lo mismo pasa también con el tema de la violencia de género. También. O sea que muy lindas las marchas y todo lo que uno puede hacer para que el tema se ponga en agenda. Pero lo que está faltando son políticas concretas para apoyar a la mujer que es víctima de la violencia, a las familiares de la víctima de violencia. El otro día estaba con una mamá... No, con una tía de dos chiquitas que perdió la madre en un caso de femicidio. Ahora nadie las acompaña. No, no hay acompañamiento del Estado. No hay acompañamiento a quien perdió un familiar. Entonces acá hay que trabajar fuertemente en la prevención de la violencia, en la contención de quienes sufren la violencia, pero también innovar y generar herramientas concretas para que la mujer salga de esta opresión. Porque no va a salir por un botón antipánico. Lo que nosotros tenemos que generar son herramientas para que todas las mujeres salteñas puedan progresar. Y mi propuesta tiene que ver con los microcréditos, con las finanzas. Que existe un fondo nacional de microfinanzas para todas las mujeres. Para que así puedan comenzar sus proyectos. Porque cuando vos les das la posibilidad de que se liberen económicamente, de que progresen y tengan su proyecto... El otro día con unas mujeres de Tartagal me planteaban todo su proyecto para armar una peluquería, un centro de belleza, entre un grupo de cinco amigas profesionales, dermatólogas y profesionales de la belleza. Claro, crear como un tipo de... El día que ellos lo puedan hacer, como ellas, cientos de miles de mujeres, ahí las estás ayudando y las estás sacando de la violencia. Y no le estás dando, no estás haciendo esa dádiva que nosotros muchas veces decimos el asistencialismo, que muchas veces el asistencialismo es bueno cuando realmente... Pero hay un momento que ya no es tan bueno. Hay que empoderar a las mujeres. Le das, pero después ellos con su trabajo, con su esfuerzo, devuelven para que después puedan... Es la verdad, es la forma de empoderarlas. Y que realmente sus derechos se empiecen a igualar. Porque si no, todo queda en un tema discursivo. Claro, claro. Es que es lo que pasa, es lo que le está pasando. Y que la igualdad de mujeres, pero por ejemplo, en el armado de listas. Siempre, o sea, en ningún lugar expectante, ¿entendés? Y cuando se encabeza la lista, a muchos hombres les llama la atención que una mujer encabece una lista. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo va a llamar la atención? Si somos mayoría las mujeres salteñas. O sea, la población, somos mayoría mujeres. Entonces, bienvenido sea que como mujeres defendamos nuestro espacio para tener una voz en el mundo político, en el mundo empresarial, en la sociedad, en el mundo docente, en la justicia. Pero depende de nosotras, de que nos acompañemos, de que dialoguemos. Realmente creo que tenemos una oportunidad linda. Y que es defender a la mujer desde otro lugar. No siempre desde la víctima o cuando ya lamentablemente murió. Exactamente. O cuando ya lamentablemente esta mamá de Güemes perdió a su bebé porque no lo pudo tener en Güemes. No hay que buscar el momento crítico. Tenemos que trabajar para que todas las mujeres tengan sus derechos cubiertos. Cubiertos. En salud. En salud y sobre todas las cosas, bien, como vos lo decías, bien el saber que la mujer puede hacerlo, puede desarrollarse en el campo de acción. Y quiere. Porque cuando vos hablas quieren, yo pienso en cada una de estas mujeres que vengo conociendo, que tienen un sueño y a pesar de las dificultades lo hacen realidad. A fuerza de que trabajan, de que se esfuerzan, de que no pierden la esperanza. La esperanza. Entonces hay muchos ejemplos de mujeres que a pesar de haber sido víctimas de violencia o de que la han discriminado o que el marido las dejó solas con cinco chicos y son madres solas. Sí. Que tienen que afrontar y seguir adelante. Siguen adelante. Entonces hay que trabajar para fortalecer las a ellas, para que estén más tranquilas porque su preocupación ahora cuál es? ¿Qué va a ser el futuro de mis hijos? Es que es una mamá Carolina, ocho hijos de los cuales varios sufren el tema de las adicciones del Paco. La desesperación de esta madre que no sabe qué hacer, no sabe a qué recurrir. Entonces lo que tenemos que lograr es que la política no quede en los ministerios, en los presupuestos que no sabemos a dónde van o en anuncios. Tenemos que lograr acciones concretas, concretas para resolver estos problemas. Ahora, yo te pregunto, cuando vos estén en tu familia, dijiste, me voy a... Sí, bien lo voy a decir, me voy a meter en la política, quiero participar en la política. ¿Cómo recibieron la noticia? ¿Qué te dijeron? Me acompañaron, porque somos una familia muy comprometida. Pero de primer momento, cuando dijiste, yo quiero tal cosa, ¿te dijeron, bueno, dale? ¿O te dijeron, mirá? No, me acompañaron, porque creo que todos creemos que hace falta más compromiso. Sí, sí. Entonces, mi paso de trabajar desde lo político, desde otro lugar, con un perfil más bajo, a pasar una candidatura, tiene que ver con el compromiso que vengo teniendo y con el amor que tengo por Salta. Y sobre todo eso, porque vos, como uno dice, uno hace rato quiere hacer las valijas y que sea Ezeiza la solución, pero el desarraigo, mi país, ¿qué hice por lo que...? Es muy triste que el país te excluya. Sí, sí. Es muy triste que muchos se quieran ir porque no hay oportunidades. Nosotros queremos y tenemos derecho a vivir en la tierra que nosotros nacimos y donde queremos vivir. Con nuestros afectos, con nuestra familia. Entonces, eso es uno de los grandes temas. ¿Cómo lograremos que Salta vuelva a atraer y que proteja y dé lugar a todos? Porque en toda la familia siempre hay alguien que se fue al sur. Y sí, siempre hay alguien. Pero eso lo podemos revertir, generando incentivos para que haya industrias, nuevas industrias y nuevas empresas en Salta. Vos sabés que eso lo hablaba el otro día con un candidato también a diputado, pero para el Parla Sur, y me hablaba de las ganas que tiene de formar parte, digamos, de esto que lleva las voces de un país al exterior. Y yo digo, ¿cómo nos vamos a vender los argentinos si lamentablemente estamos tan descreídos, estamos tan vulnerados por las situaciones de los políticos que nos marcan una forma, cómo te puedo decir, de marcarnos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Es como que vamos como rebaño hacia, y nos miran de una forma diferente hacia la Argentina. Ayer te cuento, un periodista norteamericano le hizo una nota a la Presidente, la Presidente, bueno, en su discurso, y él dijo soberbia, corrupta, o sea que, entonces nosotros nos sentimos con un presidente que lamentablemente nos deja mucho que estén desear, un vicepresidente que está procesado. ¿Cómo podemos desde la legislatura ir cambiando todo eso? ¿Y qué hora tenemos la oportunidad de cambiar? El 9 de agosto hay elecciones y vamos a elegir un nuevo presidente y vamos a construir una nueva etapa. ¿Cómo es tu fórmula? ¿Cómo estás? Pero la tenemos que hacer nosotros, o sea nosotros como ciudadanos, como mamás, como profesionales, pensar qué futuro del país quiero. Sí. Porque cambiar significa no conformarnos. Bueno, eso es lo importante, es lo que les he hablado. el cambio con miedo, con tirar a la borda, nada. Cambio es no conformarnos. Y no es que vamos a cambiar hoy, vamos a hacer hoy y mañana ya acá. No, esto nos va a llevar tiempo. Pero lo tenemos que hacer todos nosotros, entonces significaría que todos nosotros como ciudadanos no nos conformamos con lo que vemos, con lo que vivimos, con el dolor de cientos de familias que están pasándola mal. Entonces lo que tenemos que hacer es animarnos a ese cambio y construirlo. Por eso yo me involucré, por eso armamos una lista que tiene representantes de toda la provincia. ¿Cómo es tu lista? ¿Cómo está tu lista? ¿Cómo está conformada? La gente se llama Salta nos une. Nosotros estamos dentro del Frente Cambiemos y llevamos y acompañamos a Mauricio Macri como candidato a presidente porque creemos en él. Yo lo conozco desde hace años, a él y a su equipo hemos venido trabajando y la verdad que Mauricio es un tipo que te muestra que tiene ganas de construir otro estilo de política. Que ya lo hizo en la capital, que lo hizo, mostró. Y creo que lo que queremos es la mayoría, lo que querés vos, yo y los oyentes que lo están viendo. Que tiene que ver con más diálogo, con escucharnos, con escucharnos. ¿Por qué? Leyes, hay un montón, el tema es que se cumplan. Que se apliquen y se cumplan. Proyectos, hay muy buenos, el tema es que todo queda en el aire. Entonces tenemos que volver a lograr que la política resuelva problemas. Claro. Y acá Salta tiene temas puntuales, los que vamos a trabajar. ¿Cuáles son los temas puntuales? Que tiene que ver con la falta de empleo, entonces vamos a generar incentivos para que vengan nuevas industrias, para que haya más oportunidades. Vamos a generar posibilidades para todos. ¿Cómo te vas a hacer escuchar en el Congreso? Porque imagínate, del interior, el interior siempre ha sido prácticamente las voces que han acompañado de alguna forma, hablo en la parte de diputados, porque como yo lo decía los otros días, me crucé con Margarita Escudero, con Sonia, Sonia Margarita Escudero, y hablábamos de cuánto, por ejemplo, la ley de hidrocarburos, que nosotros estamos pagando el gas más caro. Siendo una provincia productora de gas. Y ella dijo, yo con el senador Juan Carlos, hemos peleado tanto en el Congreso para que esto pudiera revertirse, pero bueno, hemos sido escuchados porque las voces del interior tienen que salir con esa fuerza para que realmente el de la capital no piense que todo gira alrededor de la General Paz. Una forma de frenar esa cuestión tan unitaria y tan centralista va a ser trabajar en bloque con el Norte Grande. Creo firmemente que tenemos que recuperar el Norte Grande. Recuperar esto que significa trabajar en conjunto con nuestros pares, legisladores de otras provincias de la región. Como región tenemos un potencial enorme de vender toda nuestra producción al mundo, de generar como espacio para que vengan nuevas industrias y empresas y así luchar para la salida al Pacífico. Porque el gran drama nuestro es lo lejos que estamos de los cuartos. Bueno, eso es otra de la historia pero me están haciendo señas acá que parece que tenés otra entrevista entonces lamentablemente el tiempo por ahí me corto. Porque me encanta esta charla con mujeres. Me gusta que vuelva porque realmente hay muchas cosas que nos quedan pendientes porque es como vos decís salir hacia el Pacífico. Eso yo creo que será la clave. Nosotros estamos muy... Será la clave para activar a Salta. Bueno, eso sería espectacular porque el hecho hablaba con productores del campo nosotros la cosecha nuestra llevarla al puerto ya ahí ya tenemos una pérdida impresionante. Fletes. Fletes que son por ruta porque ni siquiera está reactivado el ferrocarril que sería mucho más barato. Entonces es como que nos cuesta salir hacia afuera. Pero a ver, el tema es que todos como salteños sabemos la problemática que tenemos. Sí, señor. Entonces lo importante ahora es tomar conciencia que en tres semanas tenemos la posibilidad de cambiar. Tres semanas no es nada. Pasás volando tres semanas. Entonces ahora hay que pensar quiénes son los candidatos a presidente, qué ha hecho cada uno en su distrito, qué mensaje tiene y nosotros creemos que con Macri, con la lista que hemos armado acá, realmente podremos representar a todos los salteños. ¿Quién te acompaña, Betina? ¿Estás vos? Marcelo Bernard. Ah, pero es una excelente persona, el arquitecto Marcelo. Marcelo Bernard. Muy comprometido con el Norte. Sí. Y después está Silvia del Valle, de la Merced. Sí, de la Merced. Marcelo, un gran amigo sobre todas las cosas y un gran comprometido. Sí. Lo hemos acompañado muchísimo desde la... Y un conocedor de la región. Pero total, total, total. Como candidata a Parla Sur está la doctora Cristina Garros. Bueno, es importante el grupo porque el grupo es el que hace también, digamos, el conjunto de credibilidad a las cosas que sí se pueden hacer. Y somos un grupo de ciudadanos que creemos en Salta. Bueno, sí. Y creemos en cada uno de los salteños. Entonces, lo que le estamos pidiendo es que recuperemos esa confianza, que nos acompañemos y que juntos realmente seamos parte de un cambio que se viene, que será muy bueno, que tiene que ver con no conformarnos y apostar al futuro. Así que, yo te agradezco la posibilidad de charlar. Por favor, la agradecida soy yo. Y quiero decirte una pregunta muy, muy fe. Vas siempre con tu coafer para estar toda reluciente, bella. Porque vivo muy mechuda. No, eso ni te preocupes. Soy una mamá de dos niños con esta actividad intensa, así que hago lo que puedo. No, yo como yo siempre dije, siempre me hacen los chicos, me dicen, bueno, peinate así, peinate de acá, peinate de allá. Y bueno, ahora ya acompañada como lo cargaban a masa que decía que siempre iba con la planchita en la mano para peinar a Cristina. Por eso te digo, como para siempre estar fresca, siempre estar activa, siempre estar enchufada en cada uno de los lugares donde vas porque hay que tener un dinamismo. Creo que tiene que ver con el amor, con lo que uno hace. Creo que tenés un entusiasmo, el querer, el cambiar. Y creer en esto. Y que la gente se anime. Y es que me da la fuerza también todos los vecinos con los que charlamos, los dirigentes con los que hablamos y trabajamos. Hay muchas ganas de cambiar. Somos mayoría los ciudadanos argentinos que creen un cambio. ¿Cuál es tu agenda? Y ya la libero, ya la libero, chicos, porque ya me están... Hoy estaremos trabajando en Salda Capital y mañana vamos para el Valle de Lerma y luego para el Valle de Calchaquí y después al norte de la provincia. Así que agradecida de las ganas, del entusiasmo. Bueno, sobre todo eso, las ganas y el entusiasmo que vos ponés y el sí se puede. Vamos que se puede. Así que yo le pido a cada vecino que me acompañe, que me escriba, que tomemos un contacto porque es importante... ¿Cómo pueden tomar un contacto con vos? ¿A través? ¿Tenés una página? ¿Tenés un mail? Hay una página web, Betina Romero y un Facebook y bueno, exactamente el WhatsApp que ahora te dejo todos los datos si lo quieren compartir. Ok, ok, porque seguro que la gente lo va a querer compartir y lo va a querer... Y va a querer charlar con vos. Sí. Va a querer charlar con vos porque bueno, siempre pudo hacerlo porque siempre estabas en Fundara. Y ahora más que nunca porque lo que quiero hacer es que la política sea más ciudadana. Así que nosotros como ciudadanos tenemos que unir la política con la realidad. Así que gracias a vos. No, gracias a vos. Y te felicito por tu fuerza, por seguir. Gracias a vos, Betina, porque vos sabés que de corazón yo te lo digo. Se lo extraña, pero esto es parte de tenerlo presente. Él está, es como siempre dice. Él siempre sabía decir no me duele la pobreza, me duele realmente... Pues yo le preguntaba ¿Te duele la pobreza? Me decía no me duele la pobreza, me duele la mezquindad. Me duele la mezquindad y eso es verdad porque cuando la mezquindad se produce es la pobreza la que se nota. Qué buena frase. Así que bueno, mi querido Iván Romero, te la dejo para vos, a Betina, porque sé que la maneja, vamos a un medio y estás en total actividad. Así que para mí un gusto llevarle todo mi cariño a toda tu familia, a tus niños sobre todo que te prestan porque eso después lo vas a pagar, lo vas a pagar, lo vas a pagar caro, porque los chicos siempre piden factura, siempre, siempre pasan factura. Así que bueno, Cevita, corazón de mi vida, vamos al corte. Corte, señor director, todo tuyo, ya volvemos. Música, 3, 4 y 5 de septiembre de 2015 Primer Congreso Latinoamericano de Salud Mental Los Rostros Actuales del Malestar Interdisciplinario e Intersectorial Organizado por el Colegio de Psicólogos de Salta Contará con diversos ejes temáticos Como la salud pública, salud mental en Latinoamérica Serán un punto de intercambio y reflexión Políticas públicas e inclusión en las democracias contemporáneas El sufrimiento mental El poder, la ley y los derechos Los grandes retos en la salud mental Protección de la salud mental en situaciones de desastres y emergencias También migración e identidad sociocultural Alertas y actualizaciones epidemiológicas La violencia como malestar de la época Conflicto y resistencia La voz de los actores Salud mental comunitaria Familias latinoamericanas Continuidades, transiciones y rupturas El primer Congreso Latinoamericano de Salud Mental Abordará la sociología de la vida cotidiana Salud pública, epidemiología y atención primaria de la salud Salud mental en la mediana y tercera edad 3, 4 y 5 de septiembre de 2015 En el Centro de Convenciones de la Ciudad de Salta Se otorgará el premio Las Nuevas Infancias Al mejor trabajo inédito Informes e inscripciones Info arroba rostro del malestar punto com Facebook rostros del malestar Website triple W punto rostro del malestar punto com Increíble El bingo de la liga está tremendo El primer sorteo del vigésimo primer bingo de la liga salteña de fútbol Explota de premios 15 automóviles y una casa amoblada Sumado a increíbles premios en efectivo Jugá y sé parte de la gran familia de ganadores de la liga Sortea el 19 de julio ¿Qué estás esperando? Comprá tu cartón a 200 pesos Divertite y ganá Bingo Liga Salteña de Fútbol Te sigue premiando Bingo Liga Salteña de Fútbol Bingo Liga Salteña de Fútbol Ni a las estrellas, ni a casitas de muñecas Hoy solo quiero contar como me siento Estoy viviendo un día en blanco y negro Así que no me vengan a hablar de amor Porque yo soy un monumento al mal humor Y mi sonrisa siempre fue una mala actriz ¿Cómo puede una ciudad estar tan gris? Ya no sé en qué animal es rey En este mundo moderno mataron al león Pudrió su esencia el humano Y ahora todo se vende al mejor postor En varios infiernos que ve a mi alrededor Se trafican almas de pobres Y yo no sé en qué lugar estoy No creo ser un individuo que sobre Si tengo tu amor, tengo esperanza Y gracias a ti voy a despertar Confiándose en luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Tengo esperanza Necesito que eliminen de su diccionario La letra C Calorías, carbohidratos, colesterol Su meta será ser La mujer perfecta La mujer perfecta para ti Yo no puedo dejar de amarte Y encontrarte en cada esquina De mi alma, niña Tu eres la mujer perfecta para ti Yo he nacido para amar La conocí una tarde Con su guitarra cazaba boleros Tenía puesto un jean Y una rosita amarilla en el pelo ¿Qué vas a hacer? Me pregunto sonriendo Por Canal 2 Lo que tú quieras respondí